Bueno, se retoman prácticamente el esquema tal y como estaba antes de la suspensión de 10 días que tuvimos hace algunos días. 20, 21 y 22 se establecerán particularmente las evaluaciones de los distintos niveles para el nuevo ingreso, que era la que a nosotros nos preocupaba, porque tenemos, lo decía yo el día de ayer, alrededor de 400 vacantes solo en el nivel de primaria que requerimos encontrar los maestros que cubran esas vacantes. Por otro lado, bueno, lo que es el tema de las evaluaciones para el desempeño, se van a llevar en dos periodos, de septiembre a noviembre de este año y en el segundo semestre del año 2016. Es decir, todo vuelve a la normalidad, para nosotros es importante rescatar el tema de la evaluación como el elemento fundamental para mejorar. Que no comparto el tema que alguien menciona de evaluación punitiva, es una evaluación que nos va a servir para mejorar, para saber dónde estamos y dónde debemos mejorar. Estas evaluaciones las vamos a asociar de manera directa a los programas de formación continua, es decir, que algún maestro que presente alguna debilidad en un área específica de su programa, nosotros le vamos a dar elementos de formación continua, de capacitación para que pueda atenuar este problema.